Entonces, tenemos que considerar un problema que ya fue establecido o presentado. Entonces, si consideras el potencial, aquí sería menos la parcial de B con respecto a XK. Aquí tienes donde para K igual a 1. Hasta N. Cada uno de ellos en R. Vamos a pensar que están R2, R3. Aquí R3 y B es el negativo de estas, de las distancias. Estoy tomando G igual a 1 y solamente me quedo con las masas ahorita. Aquí con I menor que J. I menor que J. Entonces, primero vamos a abordar el caso de dos cuerpos, pero vamos a considerar, vamos a saltarnos varias cosas. Entonces, este es el potencial o la energía potencial. Aquí, alfa mayor que 0. Creo que ya. Ah, y cuando se desarrolla, se escribe como XK. Dos puntos, aquí es la velocidad, la aceleración. Sería la... Tienes que sacar las derivadas parciales en tres coordenadas por cada ecuación. Entonces, la alfa va a quedar por acá. Aquí para J, distinto a K. Las masas. Aquí sería XJ menos XK. Dividido entre la norma que hay, la distancia que hay entre las dos partículas. XJ menos XK. Al alfa más 2. Así, haciendo las cuentas directamente. Es lo que obtenemos. Entonces, por ahí está la fuerza metida. Entonces, vamos a abordar el caso de dos cuerpos. A continuación. En realidad, no lo vamos a resolver. Pero le voy a llamar así. El problema de dos cuerpos. Vamos a hacer una relación simplemente el día de hoy. De lo que se puede... Se podría abordar con la geometría y la topología. Y este problema mecánico. Vamos a llamarle así. Definido por esta ecuación. Para fijar ideas. Aquí siempre la K. Esta está en R3. Eso ya lo dije. K igual a 1 hasta N. Entonces, ya no hace falta. Para dos cuerpos vamos a poner unos preliminares. De volada. Simplemente vamos a desarrollar esto. Porque tiene dos cuerpos. No hay mucho que hacer con la suma distinta de K. Aquí tienes más de alfa. M1, M2. Y ya se acabó. Aquí es para 2 menos 1. Y abajo es 2 menos 1. Alfa más 2. Y el otro. Pues es el negativo. Es el negativo. Espero que no se me pase ahí nada de signos. Subíndices. Aquí ya son muchos. Sería para J distinto a 1. Distinto a 2. Sería 1 menos 2. Y la norma, ¿no? Que tenemos de este lado. El borrador se desapareció. La norma de las distancias. Entre 1 y 2. Aquí no hay más cuerpos. Alfa más 2. Entonces aquí está la suma que se cancela. ¿Verdad? Eso más Q1, más Q2. Se cancela y las fuerzas se anulan entre ellos. Se están tirando entre sí. Con dirección contraria. Q1. Q2. Uno va en esta dirección. Ya se le he hecho acá la flecha. Y entra en esta otra, ¿no? Después, lo que te tiene que hacer es hacer la reducción. Meter un... Una diferencia ahí de masas. Entonces sea... Esto se puede hacer con mucho detalle. Aquí solamente voy a... A considerar la diferencia. De Q2 menos Q1. Y... Pues ya, con esto puedes establecer la siguiente ecuación. Que sería... Este sistema es equivalente... Ah, vamos a considerar el... Que el centro de masa esté en el origen. Entonces... Centro de masa... De masa... En el origen... Entonces aquí tienes... Las posiciones... Igual así. O sea que se movía en un movimiento... Lineal, ¿no? Con velocidad constante. Movimiento rectilíneo de informe. Entonces... Te montas ahí. Y tomas la diferencia de Q2 menos Q1. Y... Con esto ya tu sistema... Se va a convertir... O va a llegar a ser al siguiente. Este es más este... Aquí voy a manejar Q. Que es la diferencia... La posición relativa. Y... Por acá va a tener una alfa... De Q... Sobre la norma de Q. Aquí debe de ser... La alfa más 2. Que por supuesto... Cuando estás en el... Siempre el alfa igual a 1... Desde por acá arriba. Es el caso... Con el que uno empieza. Para entender esto. Caso Newtoniano. Caso... Newtoniano. Aquí no es... Este... Niano. Debe ser así. Entonces... Esta sería la... Aquí donde... Abajo. Donde alfa. Alfa es... La... El producto de las masas. Y M... Es la masa relativa. La masa reducida. Perdón. Es el producto de ellas. Sobre... La suma. Vamos a considerar el siguiente... El siguiente caso. Vamos a considerar... Las constantes igual a 1. ¿No? Pues con... Aquí nos... Aquí... Consideramos... La ecuación... La ecuación... La ecuación... Arriba... Con esta... Es un gradiente de una función. Es generativo del gradiente... De la función... Con respecto a Q. que es donde donde B es igual a análogo las masas aquí ya no es cero aquí sería una suma pero como entonces aquí sería la norma del vector relativo de Q y análogo arriba sería al alfa al alfa aquí nuevamente es la energía potencial así entonces la la ecuación pues ya te queda bien sencilla y tenemos la la siguiente versión aquí es como el problema de dos cuerpos siempre se puede demostrar que el momento angular es constante el momento angular es constante y eso hace que con el triple producto escalar con el vector posición siempre lo puedes reducir al caso plano entonces usando usando que J es el momento este que es el momento con estos es constante posible demostrar que el movimiento es en un plano el movimiento ajá es está contenido el movimiento de una de una trayectoria está contenido con contenido en un plano el plano perpendicular el plano va a estar definido por el J0 entonces ya está aquí tu problema aún más simplificado lo voy a poner derechito para que se vea más así entonces este como se puede entender pues ya estás en el plano le quitas el origen porque pues ahí no hay no hay sentido para la energía potencial entonces M es igual a R2 menos el 00 entonces ahí está el 0 señalado y pues aquí puedes pensar que está el Sol ¿verdad? este ya no salió bien este aquí puedes pensar que está el Sol y de este lado tienes la la partícula ¿no? que estás estudiando que es la Q la Q con coordenadas Q que puede ser un planeta es el problema de los dos cuerpos ya simplificado en este caso con todas las consideraciones que hemos hecho hasta ahorita entonces pues sabemos que las órbitas se llaman Keplerianas y depende de la del nivel de energía que tenga la trayectoria la órbita entonces queremos relacionar la el movimiento de las trayectorias con la con la curvatura o mejor dicho en este caso como es la situación plana con la curvatura de Jacobi entonces estudiamos no tanto así calcularemos la curvatura de M para el caso la curvatura de Jacobi se puede llamar así curvatura de Jacobi para y ya entonces la curvatura de Jacobi va a apertar ¿qué significa? pues aquí tienes un potencial que está por arriba es 1 entre r al alfa aquí r es la norma de q para más fácil y como estás puedes pensar en coordenadas cartesianas si te apetece pero en realidad no vamos a hacer mucho énfasis en las coordenadas entonces aquí sería directamente la r pero para fijar este idea nosotros como ajá no siento físicos entonces en este sistema de coordenadas este es r la raíz cuadrada ahí está r del origen en el punto q la métrica para empezar la métrica ¿cuál sería? la métrica la métrica de Jacobi voy a poner en un punto en un punto aquí no sé qué vectores ocupar voy a poner ahorita x y y en un punto q ¿vale? de la de Jacobi aquí la j de Jacobi aquí es pues lo que corresponde a la energía cinética expresada en términos de un cierto nivel de energía y el potencial en ese punto y ya se acabó el espacio y vamos a hacer vamos a hacer espacio aquí este para abajo aquí el producto xy en q puedes pensar pero aquí es en r2 en m le voy a poner m porque estamos quitando el origen m entonces para todo q en m tiene que esto de acá abajo ¿dónde? x y y ah ya vi el problema de x y y con las coordenadas de las coordenadas bueno lo voy a dejar ahorita con x y le pongo unas barras así para y luego tengo que inventarme otras letras el alfabeto para a y b este está en el tangente de q en m en m entonces si quieres aquí entender cómo va el dibujito pues repito el de arriba aquí está el origen aquí está el punto q ¿verdad? aquí está m entonces tomar el tangente en q es agarrarte aquí un sistema de coordenadas realmente es tu espacio tangente encima del otro así se puede ver y este sería digamos el x y el otro pues estaría por acá ¿no? ahí para que me alcance la el tamaño entonces este que está en rojo es el tqm todo es lineal en principio ¿no? ya todo lineal pero en el caso con la métrica colidiana aquí la la del kindergarten ¿no? aquí producto punto producto punto ese entonces lo estamos alterando por esta función pues ya podemos expresarlo aquí faltó el menos del potencial ahí faltó el menos pero se lo voy a agregar aquí arriba ¿arriba se lo he puesto? no también se lo agrego y aquí ya lleva el signo menos así eso se puede expresar como 2 h menos no menos por menos da más así r al alfa por estos vectores este y el producto punto es el que el que nos enseñan con el con el que nos enseñas nos enseñan a medir ¿verdad? con tu regla tus centímetros y vas midiendo cualquier cosa metros kilómetros todo lo que es cosas lineales en nuestro mundo en nuestro cuaderno en nuestra hoja y una regla estándar ¿qué más tengo que decir? ah pues aquí hago la bajo este punto Q aquí J ¿y quién es R? pues ya habíamos comentado R es la norma de Q o sea que no se pierde ahí es una métrica que depende de tanto de los vectores X y Y como del punto donde lo estás evaluando de todo esto ¿no? aquí en realidad depende del punto Q en realidad lo que va a depender es esta pero lo señalo todo entonces quiero calcular esto ya es una es una vamos a señalar M con la métrica esta que está aquí de Jacobi que es una superficie extrapta extrapta y eso quiere decir que es una variedad de dimensión 2 una variedad primaniana de dimensión 2 eso es lo que significa está fallando mucho este tapicero está dando las últimas entonces ¿qué queremos hacer? ah pues que la curvatura pero para hacer la curvatura necesitaba plantear la la métrica entonces aquí sería curvatura de Gauss porque no hay más dimensiones eso es lo más que existe ¿verdad? curvatura de Gauss pues en este caso denotemos denotar por K que le puede depender del punto la curvatura de Gauss y realmente la curvatura de Gauss es la el caso chaparrito ¿no? se puede entender como la curvatura seccional ahora vamos a ocupar un lema muy muy útil aquí si no nos complicaríamos mucho la existencia y este esta clase pues la vamos concluyendo ¿no? con todo el curso entonces este una una proposición una proposición que te dice que si sigma ajá con la métrica voy a ponerle con la notación esta es una variedad rimaniana carambas esto es todo por servir se acaba una así como lo hacemos en el en las plumas se le baja la tinta una se arregla variedad rimaniana de dimensión por supuesto dos con curvatura cuando ya hable de curvatura es de Gauss si se me llega a pasar curvatura de Gauss K entonces si la alteras a esta métrica por un factor afuera sigma dos alterada por una función le voy a poner una lambda le metes ahí esta multiplicación tiene curvatura y ya escribo la fórmula K barra lo voy a poner con este igual a uno entre lambda K menos un medio de el laplasiano del logaritmo de la y aquí ojo porque el laplasiano depende de la métrica rimaniana donde lambda es el laplasiano eso nunca nos lo dicen en los cursos de cálculo que no hace falta estamos en el plano en R3 donde lambda es la plasiano calculado pero aquí si debe de por la métrica la original la original o sea tienes la curvatura en términos de que es la curvatura alterada de aquí es una métrica conforme a la original porque estás con una lambda multiplicándola entonces la definición de una métrica conforme y lo estás expresando en términos del factor conforme lambda y la curvatura que tenía originalmente aquí este esto se puede demostrar un ejemplo bien yo digo indirecto pero a ver vamos a comparar el H2 que serían los puntos X y Y tales que Y es mayor que 0 entonces aquí una vez algo positivo y con con cuál es la métrica la métrica de H2 es pues la la euclidiana dividida entre Y cuadrada para que te salga la la de hiperbólico es decir la notación es usualmente esta de aquí ocupando la los productos tensoriales cada ddx cuadrada se representa un ddx producto tensorial con el ddx son formas que al multiplicar el producto tensional ya te sale una un tensor de orden 2 y esto ya lo puedes aplicar a parejitas de vectores o campus vectorial aquí aquí este lado este es R2 o lo que te queda de R2 cuando consideras Y positivo por lo tanto aquí K es igual a cero es el plano y lambda y lambda que en principio aquí depende de X y Y porque ya estábamos hablando las coordenadas es 1 sobre Y cuadrada entonces pues ya la cabra sabemos cuánto va a dar porque es el hiperbólico el hiperbólico tiene que ser negativo constante aquí está ajustado todo para que den menos 1 aquí sería pues hay que hacer las cuentas pero voy a hacer la reducción primero más reducido un 2 lambda negativo si estoy ocupando K igual a cero el aplaciano de lambda entonces tiene que ser la talacha el aplaciano pues estás calculándolo por el plano entonces es exactamente la las parciales de lambda respecto a X ese cero no depende de de X y aquí sí depende entonces esta es la parcial respecto a Y segunda de lambda pero quién es este ya es cero esto es 1 sobre Y cuadrada entonces primero voy a poner la primera pero subiéndole la Y a la menos 2 hago la primera bajo el menos 2 entonces sería menos 2 aquí está la segunda de Y a la menos 3 ¿no? así y luego la otra ¡ah! me falta logaritmo no puede ser este otro tengo que borrarlo tengo que sacarlo con logaritmo y como que ya veía algo medio raro el logaritmo de lambda entonces otra vez este cero no depende entonces saco el logaritmo de lambda es el logaritmo de Y a la menos 2 es menos 2 logaritmo de Y ¿no? ahí parece que está bien ocupado entonces el logaritmo de Y entonces aquí sería sacar la primera no voy a sacar la primera por acá la parcial con respecto a Y el logaritmo de lambda es menos 2 la parcial con respecto a Y el logaritmo de Y que es menos 2 y aquí pues no se puede hacer más que 1 sobre Y una vez pasó ahí este este acá que es menos 2 a la Y a la menos 1 eso todavía se debe alcanzar a ver ahí está y luego y luego tengo que sacar la otra que sería la segunda entonces la parcial con respecto a Y de lo que ya me salió por allá que sería un menos menos por menos da más y este es 2 la parcial con respecto a Y de Y a la menos 2 no ya esto ya se queda menos 2 estoy pensando en la regla de la cadena pero pues Y a la menos 2 que sería 2 Y cuadrada entonces ya tengo este 2Y cuadrada por lo de aquí ¿no? ¿dónde está el? por esto entonces la curvatura es menos ahí va a quedar la regla del sándwich ¿cuánto que tengo arriba? 2 sobre Y cuadrada y abajo tengo un 2 multiplicando lambda que es Y cuadrada ¿no? ¿dónde tengo lo mismo? es menos 1 la curvatura curvatura de Gauss es lo único que puede haber de H2 entonces ahí está el plano hiperbólico hiperbólico bólico esa es grújula y después pues este es el ejemplo que nos vamos a regresar regresamos en el caso que nos importa que es M igual a M igual a R2 menos el origen si tienes la métrica aquí lo puse con esto es la de dos veces es un nivel de energía H menos cualquiera más voy a ponerlo así suben por la métrica en el plano que es dos veces H más 1 sobre R al alfa y aquí la métrica entonces aquí ya viene la la talacha enorme ¿no? porque la lambda que depende de X y Y vamos a ponerlo así es en este pues ya es el factor conforme es dos veces H más 1 sobre R al alfa bueno entonces aquí se tiene que hacer toda la cuenta toda la cuenta acá el logaritmo voy a sacarle la plasiana también es la plasiana en el plano y hacer lo que se hizo por acá ¿no? pero esto está más trabajos entonces según las cuentas salvo una constante posiblemente según las cuentas la curvatura análogamente como se hizo arriba no tampoco está tan sí es menos dos voy a ponerlo mejor debe de ser menos dos H alfa cuadrada porque todo depende del nivel de energía del exponente alfa por R a la dos alfa menos dos y abajo vas a tener el denominador HR al alfa más 1 elevado al cubo elevado al cubo arriba arriba es el el problema de los signos ¿no? el problema de los signos con la curvatura perdón con el nivel de energía entonces aquí energía energía total nivel de energía aquí ponemos la órbita y aquí ponemos el signo ¿no? el signo de K barra así debe ser la tablita entonces solamente nos vamos a quedar con la parte cualitativa y hago un comentario con los campos de Jacobi en el caso vamos de atrás para adelante negativo cero y positivo entonces en mecánica uno estudia el problema de dos cuerpos hace el desglose bien bonito despisticado físicamente y todo se ve maravilloso ¿no? es el problema es el caso que podemos resolver de todas las maneras posibles entonces para la energía negativa vas a tener elipse para energía cero vas a tener parábola parábola y para energía positiva vas a tener hipérbola hipérbola que son tus órbitas keplerianas que puedes tener el signo a partir de la ecuación que ya está aquí puedo decir que es un formulazo a partir de la fórmula ¿cuál fórmula? esta que también voy a señalar que de aquí viene y eso lo vamos a señalar aquí usando la proposición o este color no era viene de aquí ¿verdad? esta implicación usando o por la proposición pero si se requiere su inversión de tiempo para poder determinar esa cuenta entonces por el tiempo esto ya no lo hago el signo si es negativa entonces la curvatura es positivo para ese nivel de energía ¿no? si es cero la curvatura es cero también y si es positiva pues la curvatura es negativa ajá ahí está ahí está el esquema pensemos por ejemplo en las elipses en las elipses las voy a poner aquí abajo en el primer caso entonces sería uno dos tres en el primer caso vas a tener elipses voy a pintar unas cuantas aquí que vayan así un poco más más derecho las elipses entonces ¿qué tienen las elipses? pues en este caso estás considerando energía negativa y tienes curvatura positiva ¿a qué se parecen estas trayectorias? acuérdense que estas serían las geodésicas con la métrica de Jacobi geodésicas geodésicas de M con Jacobi las están contenidas en M estás ahí en el en el plano menos el origen y son elipses la curvatura es positiva lo que se va a semejar es a lo que se conoce como la esfera este es el caso del modelo positivo acá voy a poner no sé acá solamente igual a constante mayor que cero y son las estas puedo poner un punto voy a tomar el polo norte y voy a alejarme son las este ya no está saliendo bien por la perspectiva otro por acá ahí está y otro para que coincidan van dándole vuelta son los meridianos entonces es lo que está sucediendo realmente es el caso positivo obviamente no es constante lo que tienes k barra no es constante pero lo que lo que lo puedes hacer semejante similar mejor dicho es con la con la esfera vamos a poner aquí s2 de radio 1 pensemos que son las elipses y el otro caso extremo es con las hipérbolas las hipérbolas estas van a estar derechitas una cosa así una cosa así y otra cosa así no unas tres están las hipérbolas aquí también aquí sería el h positivo el h negativo los casos están en el plano y esto se tiene que ser semejante con con algo que tenga curvatura negativa lo que tienes es el h2 pero ahí no se ven mucho las cosas entonces lo que tiene también energía curvatura negativa es la silla de montar aunque no es constante pues como que puede ayudar ¿por qué puede ayudar? porque aquí tienes k igual a k cero negativo aquí viene la parte cualitativa las soluciones que empiezan en un punto en distintas disparando con distintas direcciones posición quieta y velocidad variando un poco las soluciones se van a mantener más o menos cercanas en un tiempo muy finito ¿no? así como sucede aquí si disparas desde el polo norte en distintas direcciones también se van a mantener cercanas en un cierto tiempo cosa que va a cambiar aquí aquí está nuestro vértice y si disparas pues las soluciones se van a abrir entonces las geodésicas en el plano hiperbólico en el perdón en la silla de montar también va a suceder eso soluciones ¿de quién? pues de las ecuaciones de las geodésicas estas son geodésicas lo mismo que del otro lado para la esfera aquí vamos a poner geodésicas o aquí geodésicas en la silla en la silla en la silla de montar van a se van a ir cada quien por su lado ¿no? entonces la curvatura te puede dar en cierto sentido un cierto concepto de estabilidad para las órbitas que estás estudiando entonces así solamente por en forma cualitativa y muy burdo ah no este es el el curvatura positiva piensas en soluciones estables y curvatura negativa piensas en soluciones inestables en el sentido en que se van alejando unas de las otras partiendo del mismo punto o puntos cercanos también puede ser pensado así entonces eso es como con respecto a la curvatura de Jacobi cuando estás considerando el problema de dos cuerpos ahora tenemos que hacer algo para tres esto tal vez se puede seguir estudiando tal vez estoy abordando las relaciones que ya tenemos en las clases pasadas ahora para el caso de tres cuerpos voy a poner tres cuerpos en el plano pues ya ya se consideró la 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 notación es q1 q2 q3 en el plano entonces es r2 entonces como conjunto para usar este vectores esto te sirve también que puede ser el plano completo el c estás considerando las tres partículas en el plano entonces aquí ya estamos este aquí está el plano aquí está q1 aquí está q2 aquí está q3 vale y tengo el potencial entonces el potencial es quien había dicho que era por aquí lo debo de tener es menos y menor que j aquí va a considerar para no simplificar esto voy a pensar que las masas son m1 igual a m2 también m3 igual a 1 y aquí la distancia r y j aquí con elevado al alfa es el potencial entonces las ecuaciones de movimiento ya las escribimos completamente en la clase pasada aquí nos destruimos un rato en tres cuerpos hay la llave que está en negrita el potencial todo desglosado y toda la cosa con el diagrama aquí en lo que estamos interesados es con lo que tenemos que podemos este cómo podemos relacionar con este problema entonces este ya lo quito pues hay hay una hay un truco hay un trucazo que se le llaman las coordenadas de jacubi para reducir el problema en principio tu tu espacio de configuración no el espacio de si debe ser el espacio de configuración donde están las posiciones es r es un r 6 no menos las colisiones o equivalentemente c3 menos colisiones ese es el espacio de configuración pero no nos vamos a quedar ahí vamos a considerar las estas coordenadas de usamos coordenadas jacubi entonces para eso consideramos el centro de masa lo voy a llamar el cm en el origen entonces es las cus ya la masa es 1 de las 3 es igual a 0 entonces haciendo uso de un usando como se le llama movimientos relativos se puede reducir este problema de dimensión son las coordenadas jacubi aquí dependiendo al gusto del cliente como quieres que salgan los vectores por ejemplo aquí tengo la de ahora si usando usamos coordenadas jacubi coordenadas jacubi o sea que jacubi está por todos lados ¿no? voy a poner aquí el z1 igual a xq2 menos q1 y z2 este es gorro porque falta normalizar y sería el x el q3 menos el centro de masa de 1 y 2 entonces aquí sería ¿cuál es? q1 más q2 y tengo que dividir entre las masas entonces sería un 2 por acá esos vectores ¿cómo se visualizan aquí? entonces voy de 1 a 2 ahí está este z1 y el otro va desde 3 desde el centro de masa 1 y 2 a 3 z2 gorro ahí está entonces la idea es olvidarme de las qs 1, 2, 3 y quedarme con z pero normalizado la normalización es algo que en realidad va a depender de las masas y es multiplicar simplemente aquí este por unas constantes que dependen de m1 m2 m3 o lo que valga para poner aquí mu1 una mu2 esta ya van a ser las normalizaciones esto sería z1 y z2 ¿para qué quiero normalizar la cosa? ah pues recordamos z1 está en c y este está en c quitándole ahí donde se puede anular por ejemplo en z1 estás quitando el origen porque no pueden coincidir 1 y 2 en la misma posición sería colisión eso no quieres porque tu potencial ahí truena entonces vas a considerar y las coordenadas de COVID te da la transformación lineal que sigue la transformación formación lineal que sería de de r6 a lo voy a poner con complejos mejor para que es q1 q2 q3 a c3 y z1 y z2 es de c2 entonces aquí es un q1 q2 q3 a z1 z2 esta esta transformación es a partir de las coordenadas jacobi y lo que va a suceder es de que si restrinjo esta transformación al centro de masa al centro de masa estoy restringiendo es una transformación lineal entonces si lo restringo al centro de masa lo estoy restringiendo a un subespacio de dimensión 2 es un hiperplano entonces ya tiene sentido hablar de la misma dimensión esto le voy a poner una transformación t para no estar para hacer referencia a ella transformación t si t se considera voy a escribir completo los puntos 1 2 3 f3 menos delta en principio no hace falta ponerle delta ahí pero para verlo como transformación lineal entonces eso se hace cuando ya se está trabajando con el potencial tal que la suma es la suma es 0 aquí es 3 y esto se va a c2 entonces estás hablando de una un isomorfismo entonces t es un isomorfismo isomorfismo eso quiere decir que solamente hace falta que pruebes que es biyectiva es de inmediato ver que es lineal a partir de como está definido z1 y z2 pero la propiedad que va a tener adicionalmente a esto es que va a respetar el producto punto es un isomorfismo más aún más aún t es una isometría en este caso pues isometría lineal o sea que está respetando la longitud para que se entienda así bien bien pues q1 q2 q3 es el q entonces q con q el producto punto en r6 es lo mismo que las imágenes que sería t de q t de q en r4 que sería z1 con z1 voy a ponerle zz z con z que es su imagen entonces aquí es el producto punto en r 6 producto punto todo es producto punto y de este lado es de r4 c2 y esto es para todo para todo q en este subespacio para todo q con centro de masa igual a c lo que está señalado por acá arriba entonces no hace falta quedarse tres partículas en el plano en r 6 sino ya lo pasas a r 4 usando las transformas las coordenadas de jacobi es como muy estándar cuando uno trabaja con partículas y después que vas a hacer en r 4 te olvidas de las curves y te quedas con zetas entonces zetas te da la configuración de tu triángulo porque tienes un triángulo donde los vértices son las partículas completamente usando la transformación inversa todo se puede calcular explícitamente explícitamente entonces pues todavía c2 está está medio es dimensión 4 tenemos que estar ahí todavía batallando vamos a hacer una reducción más pues consideramos consideramos la función esta reducción vamos a hacerla comiéndonos los tamaños de los triángulos entonces tomas un punto que vamos a llamarle f o pi pi que va a ser una proyección de c2 a a la a la a la esfera de radio 1 en c2 dada por pi de en este caso de zeta es z dividido entre la entre su norma aquí voy a ocupar solo una barra entonces la la normalización tiene sentido siempre y cuando le esté quitando el origen entonces aquí tengo que quitarle el origen ya después le quito más cosas ahí está aquí con q igual a 1 2 3 y z igual a z1 z2 arriba no arriba la la transformación t esto entonces ya para tener claro quién es la quién es la zeta que estás agarrando ahí abajo en la función entonces esta también es la con la que vamos a a estudiar de aquí al final de clase al con la que lo vamos a llevar ¿no? este rato entonces tiene sentido la normalización porque estás quitándole el le estás quitando el origen y divides entre su entre su norma entonces acordémonos ¿no? s2 s3 aquí voy a quedar hasta s3 eran los puntos z z1 z2 pues en principio es el z2 tal es que la norma es igual a es igual a aquí otra vez el producto punto es el producto punto en R4 solamente que estoy usando esta notación entonces esta función la afirmación es que va a ser una bajo ciertas consideraciones ¿verdad? va a ser una submersión rimaniana entonces pues vamos este por partes primero f es una submersión la pi perdón pi es una submersión es una submersión entonces pues evidentemente ¿no? si esta es una vamos aquí palomeando pi es su proyectiva para proyectiva sobre o sea todo punto en la esfera viene de algún punto en C2 que podrías tomar el mismo punto que no es este y la otra es que la diferencial en cualquier punto aquí cuál es el punto que estoy tomando Z Z es es su proyectiva también entonces considero aquí ya los espacios que estoy donde estoy tomando los tangentes aquí en el C2 quitándole el origen y de este lado me voy a su imagen entonces su imagen la voy a denotar por P no hay problema con P creo que no en S3 esto también es su proyectiva también es su proyectiva eso es lo que vamos aquí donde P es la imagen que sería Z entre su entre su norma entonces pues la primera ya está entonces es la que sigue ¿no? esta es por demostrar para ver que es su proyectiva pues si no la conozco la tengo que calcular entonces se tiene que hacer la cuenta completamente entonces se calcula la la diferencial la diferencial en un vector creo que V ya es para el potencial que va a ser más adelante ahora lo voy a ocupar en una V pequeña entonces estoy tomando un vector por la por la definición es la derivada con respecto a T de pi compuesto con alguna curva que pase por Z entonces C A C DT una curva C ¿cómo le llamaremos aquí? voy a llamarle M cuando no quiera escribir tanto o por la notación este es así ¿no? entonces en M en M con alfa prima o no pero aquí es C C prima que pase por Z y con C prima en 0 es es V entonces se calcula la la diferencial usando la curva CDT por ahí ya este no se alcanza a ver bien entonces ¿qué hace la pi? antes de sacar la derivada la pi solamente normaliza porque lo manda todo a la esfera de tamaño 1 ahí está T igual a 0 entonces aquí tengo que ocupar la regla del cociente ¿cierto? la regla del cociente para sacar este esta derivada abajo es el cuadrado abajo es el cuadrado es el de abajo por la derivada el de arriba la derivada del de arriba por el de abajo ahí está menos la de arriba que es CDT por la derivada del de abajo la derivada del de abajo es un cociente que se puede hacer aquí en la derivada con respecto a T de la norma de CDT entonces es con raíz cuadrada CDT CDT a la 1 medio y bajo la 1 medio esto te queda la menos 1 medio y luego por la derivada de lo de adentro que es dos veces C' de T por C ahí está entonces se cancelan los dos y eso es lo que voy a escribir por acá entonces sería C' de T también lo puedo poner con punto para que también recuerde que estoy en el euclidiano porque después le voy a pegar la métrica de Jacobi entonces hago el punto ahí y abajo queda se cancelan los dos te queda la raíz cuadrada positiva y esto es exactamente la la misma el tamaño de la CDT entonces ah y aquí tiene que estar todo evaluado en T igual a 0 entonces ahí voy con la la D de pi Z está aplicado a un vector y ya evaluó ya evaluó entonces te queda más sin las T la prima es la V la norma de Z es eso menos CDT que ¿quién era? Z multiplicando arriba por el producto punto de Z con V o al revés y abajo es la norma de Z y aquí también Z tal cuadrado entonces aquí como un denominador un denominador quedaría el cuadrado espero no equivocarme y estoy escribiendo todo al revés porque escribo primero el vector y luego el escalar Z punto V y abajo me queda el cubo ahí está o si reparto el denominador esta es otra forma de ponerlo esta es aquí con la norma a la 1 voy a poner ahora si el escalar primero Z con V y aquí sería Z al cubo ahí está y aquí Z entonces ya todo esto tiene que estar en el tangente de P de S3 ahí está ahí está la cosa antes de ver que es su proyectiva vamos a ver lo del kernel porque también eso es importante el kernel te va a dar exactamente el espacio vertical entonces hacemos todavía una pausa calculamos el kernel el kernel de la red de pi ese punto esos son los puntos donde se va a cero la se va se va a cero la la diferencial la transformación y ese por definición es el espacio vertical es B ahí está la otra V un revolvedero de V ahora le pongo el espacio vertical es el espacio vertical que es el kernel de la diferencial de pi en Z entonces son todos los vectores que se van a cero todavía no le quito el cero acá tomo tangente entonces aquí sería más tangente en Z de M tal es que la diferencial se va a hacer entonces igualo igualo esto de aquí a cero este de aquí este de aquí a cero y lo dejo ahí más o menos decente sería V igual a Z V o sea Z punto V abajo en Z cuadrado cancelo una por Z así o sea que tiene que ser de esta forma ¿no? tiene que satisfacer esta condición entonces nos acordamos de la proyección de un vector sobre otro tienes aquí un vector tienes aquí otro ¿este quién es? aquí nos conviene que este sea Z y este nos conviene que sea el vector V entonces lo que tengo del lado derecho es la proyección del vector V en o sobre Z o sea que aquí proyectas la sombra ortogonalmente aquí todo es ortogonal y este este vector es exactamente lo que tienes ahí del lado derecho completito todo esto entonces ¿quién es el kernel? son todos los vectores en el tangente cuya proyección que vienen de la proyección ¿no? de un cierto que proyectados o como se puede decir a ver para empezar la el vector V tiene que ser un múltiplo de Z ahí se ve el múltiplo es lo que está entre paréntesis entonces otra forma más más rápida de decirlo son todos los lambda Z ¿en dónde? aquí tienes que considerar toda esta parte lineal tal es que Z está en R ahí está esto está más fácil lo del izquierdo entonces por acá tengo el ¿se puede hacer el dibujo de esto? estoy pensando yo en que tengo el espacio este sería Z Z1 es una doble copia de R Z2 entonces ya tienes R4 le estás quitando el origen ¿vale? y consideras un punto ahí un punto Z punto Z entonces tomas el la diferencial ahí de pi y te fijas en el kernel ah pues el kernel es todos los que están ahí generados ¿no? por ese vector o sea ahí va la línea pasa por el origen y toda la cosa porque es un subespacio en el tangente entonces este es un subespacio subespacio del tangente de M estás tomando el tangente de un abierto en R4 este es un abierto entonces es completamente todo el espacio Z2 entonces estás quedando con una cosa de dimensión 1 aquí notar notar que la dimensión real aquí dimensión real de B de Z es aquí una R es de dimensión 1 o sea que está generado por lambda en el partido de tomar Z Z es distinto de 0 y de ahí ya generas todo hay ojo porque tomaste Z aquí entonces siempre es de dimensión 1 no importa donde tomaste el Z entonces ya identificaste el kernel pues ya hay por cierto la diferencial ¿cómo va? otra forma de escribir la pi a la menos 1 de P ¿verdad? estás tomando el P por allá es la fibra la fibra de pi en P ¿y quién serían estos vectores? serían todos los Z en C2 menos 0 ¿verdad? la M tal es que la pi aplicado a Z se va a P o sea que esto que significa que Z entre su norma es P o dicho de otra manera son todos los Z despejando ahí la en M son de la forma la norma de Z por P entonces P ya es un punto sobre la esfera ¿no? S3 esfera de radio 1 esfera de dimensión 3 de radio 1 pero radio 1 ya no lo escribo cuando es unitario entonces ahí se quedan entonces metiendo ahí la notación de la norma de Z con P sería voy a ocupar la misma lambda con P pues aquí dependiendo para donde vaya todo voy a poner todo C2 tal es que lambda está aquí ojo porque lambda no puede ser toda la la lambda es la norma de Z entonces Z fue distinto de 0 entonces lambda tiene que ser distinto de 0 ahí está pero eso ya está en el otro lado ¿no? en la imagen ah no esta está aquí todavía entonces esta es una siempre para una sumersión esta va a ser una subvariedad ¿no? subvariedad esta la fibra subvariedad en en M de dimensión en este caso es la la resta de las dimensiones de dimensión aquí este sería dimensión 1 y lo mismo va a pasar con la con el con el con el kernel de la diferencial porque el kernel sería como aquí el kernel no el espacio estoy hablando del espacio vertical es el kernel de la diferencial ahí está que por definición es el tangente en Z de esta subvariedad de la fibra así también es otro otro resultado resultado ya también comentado anteriormente todo lo estamos haciendo con este con este espacio y ya vimos quién es lo voy a reescribir con todos los lambda Z y ya está el dibujito por arriba o lambda en R entonces ¿qué pasa? aquí hay mucha similitud del original con el tangente pues sí porque el tangente linealiza la subvariedad la subvariedad está un poco curvada la fibra pero la la fibra en realidad es casi un espacio vectorial solamente que le estás quitando el origen entonces cuando tomas el tangente digamos que estás linealizando la subvariedad de ese punto y tomas ahora todo lambda en R todo lambda en R entonces es eso la forma de verlo entonces tanto uno como el otro están aquí metidos sería el B el B de Z el horizontal la clase va a quedar más larga el día de hoy porque ya tengo el horizontal entonces siempre siempre si tienes una métrica puedes considerar el complemento ortogonal entonces el complemento ortogonal del del otro cuate el vertical es el de horizontal entonces por definición es este cuate así ya solamente así lo voy a dejar con el horizontal entonces tengo aquí los espacios espacio nuevamente vertical tienes el espacio horizontal horizontal entonces ya habíamos tenido en las clases estos todos de la clase de la submersión de Riemannianas que por aquí lo tengo notado la 23 la clase 23 ya algunas otras unas 8 entonces el tangente del completito completito que C2 se puede escribir como suma directa de estos dos cuates el horizontal y el vertical ahí están y donde va a quedar el horizontal pues queda ortogonal al primero entonces tengo que poner una el mismo diagrama de hace rato pero ya quedó muy rayado tomo la esfera para fijar ahí este salga todo bien derechito tengo el Z aquí tengo mi C2 en realidad es mi M y el vertical así este ya lo describimos pasa por el origen y el horizontal pasa ortogonal entonces es este este es el horizontal ah pues ahí ya no hace falta hacer tanta cuenta o sea como vamos a aplicar aquí el argumento ¿no? del dibujo puede demostrar entonces H de Z H de Z es el es un subespacio es un subespacio ajá el subespacio aquí ya estoy subespacio de dimensión pues ya dije que el el vertical tiene dimensión 1 entonces este tiene que tener dimensión 3 ¿verdad? de hecho H de Z es exactamente el espacio tangente de la esfera de dimensión R o lo que le asignemos aquí ¿no? es dimensión R es exactamente el espacio tangente esto es lo que decía que es este en el punto Z de la esfera de dimensión R de la esfera de dimensión R entonces ahora sí ya se puede hacer lo de la lo que dejé pendiente desde arriba ¿no? que sea la diferencial es que sea como su proyectiva eso es lo que estaba ahí pendiente que hace falta más azúcar aquí está si lo veo con las con las partes lineales la verde y la roja sería la diferencial calculado aquí ¿no? y de este lado sería ah aquí solamente es la esfera entonces aquí la esfera la esferita también voy a poner los ejes vamos a ver aquí está contenido de hecho ahí en el C2 ¿no? entonces este es de radio 1 porque es S3 es de radio 1 ¿y qué estás haciendo? ah pues tomas el Z y lo normalizas entonces ese sería tu P ese sería tu P entonces dices ah pues la Z y la P pues es uno el múltiplo del otro entonces si te fijas en el espacio tangente de la de la esfera en ese en el punto P pues aquí este es el T P que es la imagen de Z de S3 entonces tienes por arriba todo el tangente de M y por abajo solamente todo va a caer al tangente de S3 ah pues está súper fácil eso es su proyectivo eso es su proyectivo porque estás además de proyectando el Z el H2 sobre el TPS3 todavía los vectores verticales los estás todavía ahí proyectando entonces digamos que se pasa de ser su proyectiva entonces ¿cómo va la definición de su proyectividad? ah pues para todo vector aquí ¿verdad? tienes que tomar un vector aquí cuya imagen vaya para abajo ¿no? pues tomas este vector cuya proyección te dé el mismo que está aquí abajo este sería un W este sería un B entonces para todo W el tangente de S3 vamos a cambiar de color existe un B de hecho hay una infinidad son todas las hipotenusas con una base el cateto con longitud fija del dibujo ¿no? en el tangente de M tal que la diferencial de Pi en este punto manda V a W de hecho puede ser el mismo vector hay una observación más adicional notemos esto también se puede demostrar me estoy saltando muchas notemos que cuando tomas distintas esferas de radio con el mismo centro y te estás fijando en espacios tangentes van a coincidir cuando el punto donde estás calculando tangentes sea uno en múltiplo del otro en este caso tienes la esfera de radio 1 y la esfera de radio R aquí faltó decir que tiene R R es la norma de de Z estrictamente positivo aquí de la figura estás pensando que R es mayor que 1 pero puede ser cualquier R positivo entonces notamos que el espacio horizontal que es el tangente de la esfera de radio R es el mismo que el tangente de la esfera de radio 1 calculados en el punto correspondiente uno el múltiplo del otro ahí tiene que ser paralelos las líneas que están en verde tienen que ser paralelos que casi no sale casi no salió entonces de de toda esta discusión pues ya tienes que D de pi es este su proyectiva para toda Z en el en M y ya tienes que su proyectiva y la diferencia también la original y la diferencia entonces aquí luego pi es una sumersión pi es una sumersión pero en cuestión de sumersión solamente tienes la digamos la topología ¿no? hasta ahí necesitas jalar también la geometría y la geometría que se va a bajar de M hacia S3 o sus tangentes sería la métrica de Jacobi entonces hagamos pi será una sumersión sumersión rimaniana rimaniana por la métrica de Jacobi mapertois Jacobi a continuación ¿no? entonces este es el tiempo que me voy a comer de entonces aquí sería pues vamos vamos a a a pensar las cosas fríamente ¿no? ¿qué quiere decir que sea una sumersión rimaniana? pues que sea sumersión eso ya ya está entonces eso ya palomeado y por arriba que estaba todavía por discutir pues también ya está palomeado que sea sumersión ahora queremos ver que se preserve la métrica en los vectores horizontales eso dice la clase 23 es que la longitud lo voy a poner aquí con este la longitud de este vector de este vector la longitud de este vector tiene que ser la misma que cuando se proyecte este vector o sea sabemos que esta esta D de pi cuando la restringes al horizontal te sale siempre para toda sumersión con esta descomposición de espacios una un isomorfismo un isomorfismo restringes la diferencial de la sumersión al espacio horizontal y eso siempre te da un isomorfismo entonces esas esas líneas en verde pues están garantizados ¿no? que es un isomorfismo solamente tenemos que ver que es una isometría esta D de pi que preserve los vectores horizontales entonces resta mostrar ¿cómo se dice? basta ¿no? basta mostrar o demostrar que D de pi en z reserva los vectores horizontales entonces fijamos demencia y pensemos que esto si lo vas a satisfacer con el producto punto cosa que va a tronar porque siempre siempre vas a tener la diferencial esa es la diferencial ah tenemos que restringirla al espacio al espacio V de esta forma ¿no? entonces esta esta diferencial lo que te va a suceder es de que te va te va a salir un factor ahí a partir de este entonces voy a ponerle estrellita a este este va a ser estrellita que voy a hacer referencia a ello abajo entonces ahí fíjense ¿no? como queda tengo que restringir el complemento ortogonal de este para que todos los que están por acá entonces estrellita implica que D de pi de z que va de restringido ahora ya lo estoy restringiendo a los dibujos a esas líneas verdes está dado de la siguiente manera que simplemente es quedarte con la con la normalización es una especie de normalización pero es v entre z que es v entre r lo voy a escribir así 1 sobre r por v donde r es la normalización definido de esta manera este ya te da este ya tenemos que es un isomorfismo entonces pues como esto es lineal evidentemente el factor 1 sobre r no no se va a cumplir porque cuando tomas los vectores v y v en hz pues es distinto que si los tomas en las imágenes porque tienes el factor 1 sobre r el 1 sobre r te va a dar este problemas que va a salir como 1 sobre r cuadrado el producto punto es una es bilineal a menos de que r sea 1 que es un caso particular muy muy trivial en todos los demás casos no se va a satisfacer entonces esto es distinto de 0 aquí es para el agente de la esfera para todo v en el en el horizontal con r distinto de 1 porque si no te da la identidad la identidad pues si lo va entonces por lo tanto pues no te da una una sumersión rimaniana falla no preserva la longitud aquí faltó preserva la longitud la longitud la longitud de los vectores horizontales entonces pues ahí ya ahí ya falló la cosa entonces lo que tienes que hacer es para salvar esto lo que tienes que hacer es considerar la métrica de Jacobi entonces consideramos consideramos la métrica de Jacobi entonces la métrica de Jacobi se la vas a pegar al al tangente como producto punto del tangente de M entonces en M entonces eso quiere decir que vas a agarrar el el producto en R4 voy a ponerle M porque estamos quitándole y después le vas a multiplicar el lo que corresponde a la a la velocidad que es dos veces la un cierto nivel de energía menos el potencial aquí si se evalúa en Z pues este potencial tiene que ser evaluado en Z ya no dije pero cuando ocupabas la transformación de Jacobi para reducir de Q1 Q2 Q3 a Z1 Z2 también todo se va a reducir en términos de Z en principio el potencial dependía de 1 2 3 para Q y ahora puedes hacer lo que dependa de Z1 y Z2 vía el el isomorfismo para la transformación de Jacobi restringido al centro de más entonces aquí todavía le metes el producto punto de el euclidiano y así te va a quedar entonces lo que se tiene que considerar es un caso aún más este aún más particular ¿no? vas a considerar consideras consideras nivel de energía energía pues H igual a 0 lo que tienes que quieres ver que el factor conforme que es este factor conforme ahora es es homogéneo de grado menos 2 aquí genera M aquí M S2 ya no solamente quitándole el origen porque tenemos que quitarle donde se truena la V entonces eso correspondería a las colisiones pero en términos de Z1 y Z2 ahí está esta es la M pero sigue funcionando ¿no? estás pensando en que la pi ahora estás pensando en esto que la pi va de M a Z3 con la misma propiedad o sea aun cuando restringiste el dominio esto sigue funcionando originalmente solamente le habías quitado el origen ahora le quitas todo algo más gordo de hecho es un conjunto cerrado y ¿cómo te va a quedar entonces la métrica? esta es la métrica voy a tomar ahora A y B en M para un punto en Z entonces es dos veces V aquí es un negativo pero no hay problema porque V es el negativo de una cierta suma entonces con ese negativo estás pensando que todo es positivo aquí también de hecho este lo vamos a poner que sea menos U así lo definimos menos U este es el menos U para que quede o sea que o sea que U es el negativo de V en muchas palabras entonces ahora sí aquí te puedes comer el signo que sería dos por menos V por la métrica que lo voy a dejar con U en Z y la métrica aquí AB pues como se hace ¿no? para todo Z en M y para todo AB en el tangente un segundo M este va a ser isomorfo de hecho vamos a ponerlo como igual C2 para todos vectores A y B en C2 y aquí es el producto punto ¿no? producto A lo voy a dejar con con la notación que ya había dicho arriba o punto B ¿no? ahí está entonces en eso se reduce la métrica de Jacobi esta es la métrica de Jacobi voy a quitarle la M entonces ponerle la J métrica de Jacobi cuando consideras la energía cero ¿verdad? y ya estás trabajando en variables Z1 y Z2 le llaman coordenadas Z1 Z2 mejor dicho la métrica de Jacobi y aquí arriba no había no había salido que era este que preservara los vectores horizontales esos que estaban en verde y aquí si va a suceder entonces pues realmente se puede demostrar con todo lujo de detalle ¿qué vamos a hacer? entonces tienes la pi de hecho solamente lo voy a escribir ya no lo voy a desglosar más y aquí tienes la métrica ¿no? de Jacobi entonces cuando tienes la métrica del codominio y quieres definirla en el dominio se le llama el pullback ¿no? y cuando es al revés como en este caso pues es el push forward ¿no? y entonces aquí sería la métrica definida con el push forward de Jacobi esa es la idea ¿no? es lo que se conoce en el debe ser el push down ¿no? push down metric si mi memoria no hay falla si así debe de ser aquí debo de tenerlo notado no no lo tengo no bueno puede ser push down metric debe ser así la vamos empujando la métrica hacia abajo ¿y cómo lo vas a definir? esta de aquí lo voy a poner con una G ¿no? la G en un punto P porque ahí estás tomando P en S3 para vectores están de ese lado es un copián uno como este es un isomorfismo lineal lo puedo ver con la diferencial para no meter más letras he calculado en Z en A la diferencial de Pi solamente lo estoy haciendo aquí en B así es la definición sé que es su proyectiva entonces puedo tomar los vectores y siempre existe A y B ¿no? que vienen de esos vectores y eso sería con los de arriba A esto no lo tengo ya con este con la de Jacobi entonces ¿dónde? donde P es más revés porque lo está haciendo todo desde S3 entonces ¿dónde Z que es un elemento en la fibra? aquí se tiene que definir que no dependa del elemento de la fibra puedes tomar cualquier otro elemento y te da el mismo valor este producto eso se puede demostrar porque es el grado de homogeneidad de la función U es menos 2 entonces por ahí va la la idea donde Z está aquí y A y B no son únicos ya vimos que existen un montón hablaba de las hipotenusas que cuando los proyectas en el verde te dan la horizontal aquí es donde A y B están en el tangente de Z de M así debe de ser pues con esta métrica haces pues inmediatamente que la la pi es un es una sumersión sumersión rimaniana rimaniana aquí faltó la la observación que comenté el punto el punto Z o más bien la métrica la métrica ¿quién es? ¿qué? de S3 no depende del punto del elemento que tomas en la fibra ¿no? del punto Z en realidad de la elección ¿no? de la de la elección de Z en la fibra ¿no? ya que es la idea ya que este cuate ya que U a la lambda Z va a ser lambda a la menos 2 por U de Z ¿vale? ¿cuándo? aquí no es para todo alfa solamente se satisface para un cierto alfa para alfa igual a 2 para alfa igual a 2 este luego luego se ve de aquí esta propiedad que está abajo se ve luego luego de la definición del potencial cuando haces alfa igual a 2 siempre va a ser homogénea de grado menos de grado menos 2 entonces ese lambda a la menos 2 que aparece aquí es vital porque hace que este factor que salía como 1 sobre R al cuadrado te lo te lo cargas ¿no? haya una cancelación o sea que sea invariante bajo tamaños del sistema cuando ¿cuándo? tienes tienes energía total H igual a 0 y alfa igual a 2 no es para todos los casos ¿qué estás considerando ahí? ahora vamos un poco con la parte dinámica ¿no? para que pues empezaste con con Z1 y Z2 ¿no? perdón Q1 Q2 Q3 y luego de aquí te fuiste con la transformación T y solamente considerabas dos vectores que era Z1 y Z2 entonces como T era un isomorfismo pues tomando en cuenta que el centro de masa estaba en el origen o fijo entonces este puedes considerar Q1 Q2 Q3 entonces ¿qué estás haciendo con esa sumersión rimaniana? porque te va te va a preguntar este el el compañero ¿no? del edificio de al lado que es el el T en la Guamistapalapa serían los físicos por aquí está el origen pues lo que estás haciendo es lo que se le llama la amotecia a ver si me sale bien no no sé estás haciendo una amotecia aquí tienes el en este caso es a partir del origen entonces ahí van las amotecias que pase por el por el punto que pase por el punto así hacemos que pase y el otro que pase por el punto ahí está estás pensando por una configuración tienes tu dinámica aquí son tres partículas bajo un cierto campo de fuerza conservativo entonces tienes energía cero y el el potencial el uno sobre de la forma uno sobre r cuadrado entonces lo que estás haciendo con esa sumersión tienes garantizado que bajas la bajas el estudio a S3 de manera natural usando pura puros conocimientos de de geometría sumersiones y sumersión rimaniana pero lo que vas a perder es de que ya no supiste de qué tamaño fue la configuración que si fue de este tamaño ¿verdad? aquí lo voy a poner con tilde inicialmente está bien padre la cosa porque reduces el problema reduces el problema a la dinámica dinámica de el punto P ¿no? que era la normalización o ponerlo con pide pide z para que sea más elegante en S3 ¿no? entonces tienes un problema de tres cuerpos en el plano y eso solamente se estudia un punto P que se va moviendo en S3 entonces reduces la dinámica reduce el problema a la dinámica en en S3 en S3 entonces cada punto P en S3 lo estás viendo como una configuración de las tres partículas conforme estás moviendo en S3 vemos que S3 menos un punto es homeomorfo difiomorfo a R3 usando la proyección estereográfica entonces inclusive puedes hacer la dinámica analítica cualitativa o numérica y puedes visualizar las cosas porque usando una carta que es la proyección estereográfica eso lo puedes aún más S3 pues está complicado pero puedes usar la proyección estereográfica para verlo en R3 como no le estás quitando ningún punto pues le pegas el infinito la compactificación y puedes hacer ese estudio lo único que pierdes es el tamaño del sistema ya no supiste si fue no puedes saber si es Q1 Q2 Q3 o Q1 tilde Q2 tilde Q3 tilde ya eso es lo que estás perdiendo porque te comiste los tamaños realmente esto es es quitar tamaños quitar los tamaños el tamaño es una motesia realmente entonces pues si realmente si es bastante útil la sumersión de rimanianas porque vas reduciendo el problema vas bajando la dimensión y en algún momento ya puedes estudiar tu sistema para los mortales haciendo algunas consideraciones las consideraciones son las que fueron aquí principalmente para el problema de tres cuerpos en el plano principalmente fueron las ¿cómo se le dice? energía cero y un potencial que se le llama fuerte potencial fuerte ese le llaman el strong potential pero aquí este fuerte porque es un poquito más allá del potencial newtoniano un poquito hay más fuerzas ahí involucradas y la otra fue que te comiste en algún momento las traslaciones que fue vía la transformación de Jacobi pero ahí todavía no quise meterlo lo que correspondería a una submersión porque también se puede ver como una submersión bueno entonces voy concluyendo eso ¡Gracias!